Después de más de ocho horas de sesión y un gran grupo de molestos manifestantes apostados tanto dentro como fuera en las instalaciones del Congreso del Estado, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la 22 Legislatura aprobó por mayoría de votos la iniciativa del dictamen 48, referente a la Ley de Agua del Estado. A pesar de que un grupo de burócratas provenientes de la ciudad de Tijuana llegaron al recinto legislativo de esta ciudad con la finalidad de dar marcha atrás a la lectura y aprobación de esta ley, la cual busca privatizar el servicio y dar oportunidad a la iniciativa privada de entrar a este mercado, así como cortar los derechos de miles de trabajadores de la paraestatal. Se dio la aprobación de esta ley cerca de las siete de la mañana de este martes, con votos unánimes por parte de los legisladores del Partido Acción Nacional, así como de los diputados Job Montoya de Movimiento Ciudadano y de la diputada por el Partido de la Revolución Democrática, Rocío López Gorosave, se dio esta aprobación, misma que generó un apocalíptico zafarrancho en el que los cientos de burócratas tijuanenses mostraron su descontento con este resultado, mismo que manifestaron con golpes y empujones a tal grado que fueron llamados los elementos de la policía estatal y de la dirección de seguridad pública, mismos que lograron el desalojo de los manifestantes momentos antes de dar terminada esta sesión.